No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma, parece una gaviota de blanca espuma, dormida en las orillas del antio mar. Quisiera la tierra de mis amores, de suave dulce y lindas flores, del fondo de los mares la perla querida, quistella divina. En mis cantares linda quistella, yo te comparo con una estrella, la estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!